La Asociación Colombiana del Petróleo Francisco Lloreda, doctor, muy buenos días. Es un gusto, Miguel Ángel, estar con toda la audiencia de ustedes en Casanare. Muchas gracias por la llamada. ¿Cuáles son esas advertencias y las prevenciones que tienen ustedes frente a los efectos que pueda tener la reforma tributaria en el futuro de la industria en Colombia? Inicio por señalar lo siguiente. En la industria somos conscientes de la necesidad de la reforma tributaria y esta reforma tributaria es necesaria pese a los ingresos extraordinarios que Ecopetrol le está dando este año, el próximo año al gobierno. Y es necesaria no solo para ir cerrando el déficit fiscal a nivel nacional, sino para que el gobierno entrante cuente con unos recursos frescos para proyectos estratégicos. Entonces, nosotros no ponemos en duda la importancia y la necesidad de una reforma tributaria. Lo segundo, la industria está dispuesta a aportar recursos en esa reforma tributaria. Pero lo que sí nos preocupa de la misma es que más del 20%, casi el 25% de la reforma está planteada es sobre impuestos al sector minero energético. Y esto porque además compromete la viabilidad de los proyectos, de varios proyectos de exploración y producción de hidrocarburos. Cuando nosotros hacemos los análisis y sumamos todos los impuestos que establece la reforma tributaria, que son más de 5 que recaerían sobre la industria, esto termina incrementando la carga fiscal, es decir, casi como fuera el impuesto agregado, de 65% al 80%. Entonces, cuando la carga fiscal de un proyecto está cerca del 80%, pues eso hace inviable un proyecto. Entonces, en este momento, pues, la preocupación es que proyectos de exploración, proyectos de producción, si los números no dan, pues simplemente terminarían siendo inviables y esos proyectos se detendrían. Entonces, esa es la preocupación y es lo que estamos dialogando con el ministro de Hacienda, porque, repito, uno, claro que todos tenemos que ayudar, sin duda alguna, pero lo otro es que tengamos cuidado de no terminar paralizando proyectos y desincentivando la inversión en el sector. Y, en caso de que el gobierno nacional, pues, no dé su brazo a torcer frente a esta reforma, ¿de qué manera se vería impactada la exploración, la explotación de hidrocarburos en el país, doctor Lloreda? No, el ministro de Hacienda es consciente de la importancia de la industria y él incluso, antes de posicionarse, dijo que era clave para Colombia que continuara siendo autosuficiente en petróleo, en gas, dijo que era clave seguir exportando petróleo, dijo incluso que debíamos explorar en busca de gas, señaló también que debíamos revisar cuántos nuevos contratos exploratorios requeriría el país. Entonces, el ministro es consciente del rol de la industria y también del rol en departamentos como el Cazanare, como Meta, Puerto Mayorado, son 19 departamentos en los que está la industria. Entonces, yo creo que hay un espacio de diálogo con el ministro. Él ha sido receptivo en los distintos sectores y él le está escuchando. Ahora, la angustia del ministro es que necesita recursos. Entonces, también se está buscando que en la aspiración de los 25 billones, ojalá la logre cumplir, yo lo veo muy difícil, la verdad, yo no veo de dónde van a salir 25 billones de pesos de la reforma tributaria como está planteada. Entonces, pues, tenemos varios diálogos pendientes con él. Ahora, dicho lo anterior, si la carga fiscal termina siendo una carga que haga enviar los proyectos, pues, lo que iremos viendo son varias cosas. Lo primero, pues, proyectos territorios que van a detenerse independiente de la etapa en la que están. Y, por otro lado, también incluso proyectos de producción. Eso es lo que veríamos en los próximos años, no de la noche a la mañana, pero sí en los próximos años, pues, comprometiendo, repito, la autosuficiencia de petróleo y gas del país. Sí. Doctor Lloreda, de otra parte, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, ha dicho que Colombia suspendería los nuevos contratos para la exploración y explotación de gas, además, la posibilidad de importar gas desde Venezuela en caso de ser necesario. Esto, pues, ha abierto todo un debate teniendo en cuenta que, como dijo un senador, pues, el gas es prácticamente el combustible con el que cocina la gente más pobre del país. Dos cosas. La primera, sí pareciera que hay una desalineación al interior del gobierno sobre la exploración, porque, como lo indiqué el ministro de Cierre, ha señalado que es fundamental seguir explorando en busca de gas y queremos incluso ver cuánta más exploración se requiere en crudo. Ustedes en Casanares saben que cuando uno adelanta un proyecto exploratorio, uno no dice, no, yo solo quiero gas, yo solo quiero petróleo. En la mayoría de los casos vienen petróleo y viene gas, que es lo que pasa, por ejemplo, en el Piedemonte de Andrés en Casanare. Entonces, pues, lo que no tendría sentido es uno, de pronto, hacer un pozo exploratorio, encontrar petróleo y gas, pero decir, no, no, no va a sacar el petróleo. No, 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 te toca sacar el petróleo y ya verás qué haces con él. Entonces, ahí hay una como desalineación al interior del gobierno que vamos a ver cómo se termina trabajando. Y lo segundo, la ministra en un momento o otro dijo que cuando se acabaran las reservas de gas en cuatro o cinco años, entonces, que importábamos gas de Venezuela. Esto, pues, lo cierto, esto no cayó bien y no cayó bien en, y nosotros incluso firmamos críticos, pareciera que la ministra está replanteando esa posición y ha entendido la importancia de la autosuficiencia energética. Lo importante va a ser preguntarse, bueno, ¿por cuánto tiempo? Y ahí va a ser muy claro definir cuáles son los tiempos de una transición responsable en Colombia. A cuatro años serían responsables 12 años, no es realista 20, 25 años, quizá, y dependiendo de eso, entonces, ver cuánto más exploración se requiere en materia de petróleo, en materia de gas, y esto, pues, nos llega al otro punto y es uno echarse una mentira y la mentira sería voy a dejar de explorar en busca de gas en Colombia y no voy a producir gas en Colombia porque es dañino al medio ambiente pero voy a importar gas de Venezuela o de otros países porque ese gas es un gas que no es tan dañino, eso es mentira, eso no es cierto, eso no tendría sentido, entonces, uno, entregarle la seguridad energética del país y por lo tanto la seguridad nacional a Nicolás Maduro parece que eso no tiene pie ni cabeza, pero repito, pareciera que la ministra está reflexionando sobre el tema, pareciera que hay un giro en la posición de ella que por supuesto aplaudimos, pero necesitamos ver que haya mayor claridad en cuál es la política energética del gobierno porque en este momento no es clara. Sí, doctor Llorea y ya las empresas, las compañías, alguna de ellas ha manifestado querer retirarse del país o ha manifestado su preocupación por estos anuncios del nuevo gobierno, del gobierno del presidente Gustavo Petro. Miguel Enjale, hay preocupación, hay preocupación sin duda alguna, yo creo que no solo en las privadas, también hay preocupación en Ecopetrol, es porque esa es la empresa más importante del Estado, el alma de esa empresa son los hidrocarburos y lo que no podría ponerse en riesgo es la solidez de una empresa como Ecopetrol por tomar decisiones apresuradas y en el caso de las privadas hay preocupación, en este momento pues están como dicen echando números para ver cuáles de sus proyectos son viables, cuáles no y si a eso se sumara la, si el gobierno insistiese en no explorar más, pues la pregunta es ¿qué incentivo tienen empresas, empresas extranjeras? Ya hay muy pocas en Colombia la verdad, para continuar ayudando a Colombia a desarrollar sus recursos si la carga fiscal termina haciendo y no hay los proyectos y si además le dicen que no puede explorar más, entonces pues hay muchos destinos y el mundo va a continuar utilizando petróleo o consumiendo gas durante 30 años entonces en este caso pues muchas seguramente prefirieron otro horizonte. Ahora, me preguntaba el otro día un amigo periodista que si era como una amenaza de que se iban o no se iban y yo le respondí el siguiente vea, hace, en el año 2013 la inversión en el sector era de 8 mil millones de dólares este año son 4 mil millones de lo que está programada la mitad es decir, la inversión en el sector se ha caído desde el año 2013 hasta ahora o sea, en los últimos 9 años a la mitad y podría yo hacerle una relación de todas las empresas grandes internacionales que estuvieron en Colombia y que se han ido que están de salida entonces no es un tema de cañar o no hoy día pues la participación de las empresas privadas es muchísimo menor que el que tenía hace 10 años y hace 20 y hace 30 y hace 40 años entonces ojalá no lleguemos a eso por una razón porque el éxito que ha tenido Colombia en esta materia es ese trabajo público-privado de Ecopetrol con empresas privadas y es de lo siguiente Miguel Ángel los desarrollos costa afuera en el mar que en este momento se desarrollan son de Ecopetrol con Petrobras de Brasil Ecopetrol con Shell que es holandesa británica ¿por qué? porque tienen el conocimiento porque son inversiones muy cuantiosas y es bueno dividir el riesgo en la plata que se pone y para Ecopetrol sería un riesgo muy alto poner ella sola toda la plata porque es un capital de riesgo puede encontrarse o no encontrarse se ha encontrado por ejemplo gas en costa afuera pero no es claro que ese gas se pueda extraer porque hay aguas profundas profundas porque es muy costoso entonces dividir el riesgo siempre es bueno y lo que ocurre en Colombia es que el riesgo se lo han dividido lo han compartido Ecopetrol con las privadas principalmente entonces empresas estarían considerando no invertir más en Colombia no sabría decirle va a depender de qué pase con la reforma tributaria qué pase con la política de parar la exploración de petróleos en Colombia pero si ese es el escenario entonces más que entrando que tarde veremos esta industria marchitarse y afectando en especial departamentos productores como Casanare precisamente le iba a preguntar por ese tema cuál sería el impacto para departamentos como Casanare que todavía pues tienen sentados muchas de sus expectativas frente al desempeño de la industria del gas de la industria del petróleo doctor Lloreda Casanare Casanare como ustedes saben es uno de los principales productores de petróleo y sin duda alguna del país en distintos escenarios en los que yo he estado en Yopal y en algunos municipios pues siempre hablamos de diversificar la economía de Casanare yo estoy totalmente de acuerdo ojalá Casanare como el meta no dependiera tanto del petróleo pero pues eso no se logra de la noche de la mañana ahora Casanare como varios municipios de Piedemonte Llanero de la llanura profunda pues han ido incursionando en otras actividades pues obviamente no solo ganaderas agrícolas donde suelo lo permite sino el turismo eso es extraordinario pero hay que hacer mucho más pero eso no se va a dar de la noche a la mañana que es mi preocupación de mis preocupaciones de fondo tiene que ver con la la transición productiva del país y en departamentos dependen tanto de la industria más del 50% de la actividad económica del departamento de Casanare depende del petróleo es así entonces entonces como logramos darle la vuelta eso no se logra de la noche a la mañana entonces por eso nosotros al tiempo de pedir y decir listo hagamos una transición energética responsable lo que decimos es hagamos una transición que también sea económica gente responsable con qué vamos a reemplazar las regalías con qué y lo otro cómo vamos a lograr con qué vamos a reemplazar los empleos que se van a perder en Casanare con qué vamos a reemplazar la actividad económica grande mediana pequeña contratación de servicios entonces que deberían estar creo yo mucho más alertas o alertas con toda la discusión que se está dando en la materia en Colombia deberían ser los departamentos productores y especialmente pues algo referencia a departamentos como Meta Casanare Putumayo Arauca Los Santanderes es una cosa si nosotros marchitamos esta industria de manera apresurada innecesariamente qué va a pasar con con Barranca Bermeja la refinería Barranca Terminal tiene un elefante blanco porque qué vamos a hacer con Barranca si no vamos a seguir produciendo crudo para cargar la refinería entonces estas son discusiones muy de fondo que el país no ha dado y que es necesario dar y ojalá nosotros pues contribuyamos también a que se siga dando la discusión Si pues sin lugar sin lugar a dudas el discurso político pues también está alejado del tema de la realidad y lo que puede ocurrir con todo este tema de los recursos de la industria petrolera Doctor Francisco Lloreda de la Asociación Colombiana del Petróleo muchas gracias por estos minutos para Prensa Libre Casanare.com Muchas gracias y espero estar pronto por allá para darles un saludo en persona y además porque siempre esos amaneceres y también atardeceres llaneros son espectaculares bueno y una buena mamona les agradezco mucho Evangelio un abrazo un abrazo doctor siempre bienvenido en Casanare